En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Tonalá informó que recurrirá por todos los medios jurídicos la suspensión provisional otorgada por el juez 18º de distrito en materia administrativa civil y del trabajo. En ese sentido, las autoridades señalan que un tribunal colegiado estableció que en tanto las transferencias cumplan con las normas medioambientales, no se les puede paralizar su actividad porque de ser así se estaría provocando una emergencia ambiental. Recordar que bajo ese principio también se prosiguió con los trabajos de la Estación de Transferencia de El Cielo, que había recibido una suspensión provisional, pero al demostrar que no afectaba al medioambiente ni a los vecinos de la zona, lograron continuar con la labor. Por lo tanto, en la realización de la Estación de Transferencia Metropolitana Oriente, las autoridades afirman que se cumple con todas las normas medioambientales y por dicho motivo, no se puede detener su actividad basado en el artículo 115 de la Constitución que establece la obligación del gobierno municipal para brindar la recolección de residuos sólidos urbanos de manera integral, el municipio de Tonalá sustenta la necesidad de la nueva planta de transferencia. La Estación de Transferencia Metropolitana Oriente es el inicio del llamado ciapa de la basura, con el que municipios como Guadalajara, Tlajomulco, El Salto y Tonalá pretenden tomar el control de la recolección, traslado y disposición final de la basura de forma autónoma. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.